Yo no sé si tú, no sé si yo, seguiremos siendo como hoy No sé si después de amanecer, vamos a sentir la misma sed ¿Para qué jurar y prometer? No preguntes cosas que no sé Yo no sé No sé dónde vamos a parar, eso ya nadie nos lo dirá ¿Para qué jurar y prometer? Algo que no está en nuestro poder Yo no sé lo que es eterno, no me pidas algo que esté viejo Yo no sé mañana, yo no sé mañana Si estaremos juntos, si se acaba el mundo Yo no sé si soy para ti, si serás para mí Si lleguemos a amarnos, odiarnos Yo no sé mañana, yo no sé mañana ¿Quién va a estar aquí? De un café pasamos a un sofá, de un montón a todo lo demás No pusimos teclas ni pelo, aquí estamos solos, soy yo Todo lo que ves es lo que soy, no me pidas más de lo que doy Yo no sé mañana, yo no sé mañana Si estaremos juntos, si se acaba el mundo Yo no sé si soy para ti, si serás para mí Si lleguemos a amarnos, odiarnos Yo no sé mañana, yo no sé mañana ¿Quién va a estar aquí? Esta vida es igual que un libro Cada página es un día vivido No cantemos de correr antes de andar Esta noche estamos vivos Solo este momento en realidad Solo este momento en realidad No, 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 no sé No sé mañana, es navidad, es una ruleta, que gira sin parar No sé mañana, yo no sé si tú, yo lo sé si yo, como será el final No sé mañana, puede ser peor, o puede ser mejor No sé mañana, en el corazón decida, vida mía, lo que sentimos Mañana, yo no sé Yo no sé, yo no sé, mañana, lo que vivimos es algo realmente rico Puedes saber lo que pasará, mañana no hay nada escrito Yo no sé, yo no sé, mañana, estamos todos y yo Y los momentos hay que vivirlo, hay que vivirlo Yo no sé, yo no sé Yo no sé, yo no sé Yo no sé mañana, yo no sé mañana Si estaremos juntos, si se acaba el mundo Yo no sé si soy para ti, si serás para mí Si lleguemos a mandarnos odiarnos Yo no sé mañana, yo no sé mañana Si lleguemos a mandarnos odiarnos odiarnos